Foster, cirujano nocturno, G-Boy, oye que frescura, oye, caja musical, oya, haciendo un jet, pero oya, coño, tú, tú, oya, 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 oya. Oya, 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 o Quítete de ancohírez, usted no es de nada, Es un whiri-whiri, pasito pa' aquí, pasito pa' allá, Que todo el mundo sabe que estamos en olla, olla. Tú no bailas gel, tú lo que sabes es robar, ladrón. Tú no bailas gel, tú lo que sabes es fumar, drogadicto. Tú no bailas gel, tú lo que sabes es robar, ladrón de nuevo. Tú no bailas gel, tú lo que sabes es fumar, ladrón. Tú no bailas gel, tú lo que sabes es fumar, ladrón. robar, tu no bailas gel, tu lo que sabes es fumar, tu no bailas gel, tu lo que sabes robar, tu no bailas gel, tu lo que sabes es fumar. El anda con su yernam pero taen, el taen to lo coro pero taen, el hace un tro de bulto pero taen, que maldito lio este, el tiene su tubito pero taen, que maldito lio este, el se ve bacano pero taen, el de con sus mujeres pero taen, ese carro financiado de tu te ten roya. tu no bailas gel, tu lo que sabes robar, tu no bailas gel, tu lo que sabes es fumar, tu no bailas gel, tu lo que sabes robar, ladrón de nuevo, tu no bailas gel, tu lo que sabes es fumar. Un tro de tigreras en la demas en Nulla, los que van a la bomba todos tan en Olla, los que van a Macumba todos estan en Olla, 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 Olla. Tú no bailas GEL, lo que sabe es robar Pero estoy sudado de tantos tirapazos G-Boy Espérate el fotel en Caja Musical Oya 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 En Caja Musical Oya 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 Willie Mento Tank Oya Tito Rapper Tank Oya El Packer Tank Oya Oya La Pipa Tank Oya Tijuana y esa de mí están en Oya Julito Oya 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 G-Boy también está en Oya El Zorro Oya Está en Oya Oya El Abusador Oya Está en Oya Oya Tito Rapper Tank Dixon Siente mi Prevolts Siente mi Plauseo My Suagueo Mi Suagueo Yo tengo el biqueteo que hace que tu mujer se dedeo Full de bacanería, full de bacanería Full de bacanería, full, 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 full Full de bacanería, full, 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 full Aquí estamos full de bacanería Bebiendo y bailando jerk en la esquina Aquí estamos full de bacanería Bebiendo y bailando jerk en la esquina Si te cuento cuántas mujeres tengo Hablo mentiras con la menor en el que mangos Puedo poner siete casecitas Aquí estamos full de bacanería Bebiendo y bailando jerk en la esquina Mami dile a tu amiga que llame su amiga Que ando con el versátil y Douglas de la batería Así suena tu bolsillo lleno de peso Así suena el mío siempre ando con entero De tu palomería yo siempre me entero Y mi gente está en puerta pa' romper tu coro entero Con mi estilo yo te quemo encerquillado Y afeitao siempre con los croquis nuevos Los cuero a mí me piden besos Le gusta sentir mi piercing en todo su cuerpo Así suena mi glow Él no desapareció fue el necio que lo quitó Tenemos todos los pedales no ronquen pepedales Vende condones se van entre noche de romance Tú estás sofocado y a tú no haya que hacer De tanto que yo puyo me dicen la máquina de coser Full de bacanería Full de bacanería Full de bacanería Full, 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 full de bacanería Full de bacanería Full de bacanería Full, 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 full Aquí estamos full de bacanería Bebiendo y bailando jerk en la esquina Aquí estamos full de bacanería Mi plão seo, mi suagueo Mi suagueo El Schwerei ... piqueteo que hace que tu mujer se dedeo Siente mi blues Siente mi blues Mi suagueo Siente o mi blues Siente mi flow seo Mi suagueo Siente mi blues Mi swagё Mi suagueo La Bacanería, Full de Bacanería, Full de Bacanería Full de Bacanería, Full de Bacanería Aquí estamos full de bacanería Bebiendo y bailando Jerk en la esquina Aquí estamos full de bacanería Bebiendo y bailando Jerk en la esquina Ay, mi madre KO, el más completo Dixon Woz, el necio El versátil, Cristian Produción Dugla Monegrito Biku Carden Joe Freco Mr. Sofoque High Quality The New Movement Music La Compañía Ambien